Que nadie hable de ella, regular y malamente, regular y malamente, que nadie hable de ella, regular y malamente, es la madre de mis hijos, por más que diga la gente, que nadie diga en la calle, esa no es buena posa, ni tampoco buena madre, si yo no hablo de ella, que no vaya a hablarme nadie. Si la quiero, no la quiero, y a ti que te importa amigo, si la quiero, no la quiero, y es la madre de mis hijos, y esa pa' mi es lo primero. Aunque defiendo compadre, que no me muero, que no me muero por ella. Que no me muero por ella, aunque defiendo compadre, que no me muero por ella, me corren los manantiales, ver cariño por mis venas. Que por qué no chico en ella, si la boca se me llena, diciendo es la más grande, ay, no lo creo en otra hembra, yo me equivoco en la tarde. Si la quiero, no la quiero, y a ti que te importa amigo, si la quiero, no la quiero, es la madre de mis hijos, y esa pa' mi es lo primero. Y no te vayas a creer, que esto baja con intención. Tú sabes que por ti siento, clavado en mi corazón, el querer más puro y firme que por algún hombre sintiera, por el que Dios mi amigo me entregó por compañera. Pero es bonita la copla, y los cantes por soleares, todo esto te lo consiento, menos faltar en las mares. Y me he enterado casualmente, de que le faltaste ayer, y nadie me la ha contado, nadie, pero yo lo sé. Yo tengo entre dos amores, mi corazón repartido. Si me encuentro a uno llorando, es que el otro la ha ofendido. Mira, nunca me quejo de tus caprichos constantes. Quiero un vestido, quiero un reloj, de brillante. Ni me quejo de que la gente vaya de mí murmurando, de que si soy pa' ti un juguete, de que si tú me has quitado el mando, que a la diestra y la siniestra tienes un par de agujeros, por donde se van los baños, te río de mi dinero. Y contá que nunca de mi lado te separe, toito te lo consiento, menos faltarle a mi madre. Allá. Y al monteño déjame Llévala por la arena Llévala por la arena Que los caminos crucen Para contarle mis penas Para contarle mis penas No me quiten la alegría De llevar en el rocío A esa flor Andalucía En mi hombro barrio Y en mi hombro dolorido Déjame, pueblo, déjame Que sostenga la paloma Mientras la llenan de salve La estrella de su corona A ver, Jesús, a ver A ver De las cosas de Sevilla Yo que te voy a contar Yo que te voy a contar De las cosas de Sevilla Yo que te voy a contar De las cosas de Sevilla Yo que te voy a contar Yo que te voy a contar Si mi padre es de la cava Y mi madre es de un corra Si mi padre es de la cava Y mi madre es de un corra Vamos allá, vamos allá Y que te voy a decir Que no me preguntes más Que yo que te voy a decir Triana, mucha triana Y en Triana hay que morir ¡Ale!